Amigos, pues tenemos al dios del fantasy, muchos dirán, no sé si Mau también lo crea, pero antes que nada les doy la bienvenida a su podcast favorito, también la bienvenida Mau Gutiérrez, Mau, gracias por el tiempo, por el espacio, este es tu podcast, platícame cómo estás, emocionado, feliz. Gabriel, cómo estás, muchísimas gracias primero que nada por la invitación, sí, emocionado, contento, porque nos viene un fin de semana, quizá el de más emoción, en el que se dan juegos mucho más cerrados, vertiginosos, de esos duelos épicos en la NFL, así que sí, emocionado, y dios del fantasy, creo que solo hay uno y es la Denian Tomlinson. Qué bueno, Mau, me da gusto, gracias por venir, siéntete bienvenido con toda la confianza de platicarlo. Mau, para empezar, rápido, así, como un two-minute drill, en tres palabras, ¿cómo te definirías? Uy, apasionado al fantasy fútbol. Ok. ¿Dijimos tres palabras o tres minutos? Tres palabras. Ah, apasionado al fantasy, apasionado al fantasy fútbol, punto. Ok, ok, ahora, vayamos un poco en retrospectiva, Mau, a lo que fue, a lo que ha sido tu vida, muchos ya saben que eres creador de fantasy, escribes, das consejos, le ganas a uno que otro también en el fantasy, pero ¿cómo podemos describir tu infancia, Mau? El gusto por los deportes, ¿lo heredas de algún familiar? ¿Toda tu familia es apasionada, así como tú, o eres tú quien va indagando poco a poco en todo esto? Fíjate, Gabriel, que en el tema de NFL y fútbol americano, fue como, fui autodidacta. La verdad es que mi familia, sí, le gusta la NFL, pero no nada tan apasionado. Mi infancia fue muy cercana al fútbol, al fútbol mexicano. Fue atlistas, ¿no?, por herencia desde mi abuelo y siempre estuve muy apegado al fútbol. Lo practiqué durante gran parte de mi infancia. Después me llegó una etapa en la secundaria en la que me hice muy basquetbolista. Lo practiqué en la secundaria por momentos. Mi altura no me ayudaba en absolutamente para nada, para ser basquetbolista, pero igual yo ahí medio jugaba. Y fue la época de Michael Jordan y yo siempre fui como medio Contreras. Y a mí Michael Jordan, a pesar de que lo admiro como jugador y es uno de los GOATs, no solo en el básquetbol, sino en el deporte en general, yo llevé la contraria y mi equipo eran los Houston Rockets. Con mi familia íbamos mucho a Texas de vacaciones regularmente, entonces tuve mucha afinidad a los Texans y, perdón, a los equipos de Texas, en específico Houston Rockets. Y los noventas para mí marcaron mi etapa de los equipos a los que les fui. Atlanta Braves dominando en los noventas, los Houston Rockets bicampeones en la NBA en los noventas con Jaquín Molayuwan y obviamente los Houston Oilers y después los Tennessee Titans. Pero esa fue más o menos mi infancia e inicios de juventud. Ok, Mau, fíjate, la gente por verte en redes sociales en cuanto a contenido debe creer que eres puro NFL y muchos ya se habrán dado cuenta con lo del Atlas, que lo viviste al máximo. La herencia, platicando un poquito del Atlas, aquí tengo anotados el tema que quería tocar, ya dijiste los Titans, pero platiquemos un poquito del Atlas antes de indagar un poquito en cómo fuiste creciendo, cómo has vivido, cómo se vive siendo apasionado del Atlas. En este podcast ya tuve al buen Tibo Elguea, que también ha apasionado al Atlas a morir. Yo no quiero crear una rivalidad en este momento, pero soy chivista también por mi abuelo. Por mi abuelo, entonces ya sabrás cómo habré vivido yo el campeonato del vecino de la ciudad. Pero platícame, ¿cómo describirías ser del Atlas, Mau? ¿Cómo ha sido después de tanto tiempo quedar campeón y no solo una vez, sino dos? Hasta hace un año era, o sea, ser atlista era sufrir tal cual, ¿no? O sea, sufrir y sufrir y sufrir, aquella frase épica de soy del Atlas aunque gane, es real. Se sufría, pero se disfrutaba. Era un sufrimiento que se disfrutaba de ir al estadio, de vivir. Ahorita me viene a la mente aquel recuerdo en La Salvación, en un juego contra Monterrey en el Estadio Jalisco, que dije, guau, si así festejo un no descenso, ¿cómo será festejar un campeonato, no? Y después, algunos años después, lo pude celebrar. Sí, debo decir, me alejé mucho del fútbol, al menos de seguir mucho el fútbol, justo cuando empecé a adentrarme en la generación de contenido de NFL y de fantasy fútbol, hace unos cinco o seis años. Me parece que el nivel del fútbol en general fue en declive en esos momentos y hubo varias cosas que la verdad es que preferí alejarme, pero después nunca dejé de seguir de alguna manera al Atlas y ahora con esas liguillas del año pasado y el bicampeonato fue increíble. Yo creo que puedo decir que ha sido uno de los cinco mejores momentos en mi vida, el primer campeonato del Atlas, sobre todo en el Jalisco, con mi familia, con mi esposa, con mis papás, con mi hermano, fue realmente increíble. Se ha hablado mucho de lo que sucedió en el Jalisco, pero para mí me impactó mucha gente. Yo pensé que iba a ser el único, porque la herencia del Atlas viene desde mi abuelo. Mi abuelo fue incluso directivo del Atlas, fue de los fundadores del Atlas Country Club en Guadalajara, y obviamente pues tenemos una herencia muy, muy fuerte. Yo jugué en Atlas Colomos, etcétera. Entonces, sí es una vivencia que te sientes parte, ¿no? Incluso no eres el primer equipo, pero te sientes parte de una comunidad muy, muy fuerte. Y decía yo, me sorprendió, yo llevaba la foto de mi abuelo. Y ver que tanta gente llevara fotos de sus familiares, de amigos, que no habían podido llegar a ese momento porque ya fallecieron y no habían podido llegar a ver otra vez al Atlas en una final o al Atlas campeón, para mí fue impactante. Y de verdad fue un momento de éxtasis total. Y como decíamos, no hay, o sea, lo puedes planear y puedes decir, uy, voy a hacer esto y lo otro el día que el Atlas quede campeón. Haces lo que te nace. Sí, claro. Y la verdad es que fue increíble. Un momento de verdad épico en lo personal y, bueno, para todos los atlistas sin duda. Y fíjate, Mau, digo, ya platicaste un poquito de tus equipos. Tienen algo en particular que no son esos equipos que mucha gente sigue o que quizás son los más populares, ¿no? De eso mucha gente, cuando hablas de un deporte, en especial, no sé, de la NFL Dallas, a Francisco, a los Patriotas. Yo, por ejemplo, digo, le voy a las Chivas, que es popular, pero en el fútbol americano le voy a Arizona. En el béisbol le voy a los padres. Entonces son equipos que también no están acostumbrados a ganar. Y creo que en general o en especial esa sensación de no saber cómo explicar lo que se siente apoyar a tus equipos, me imagino, y yo te lo juro también lo vivo así, es una forma inexplicable. Muchas veces la gente dice, ¿por qué estás tan picado en los deportes? Pero es que creo que no hay forma de explicarlo, ¿no crees? Sí, totalmente. A veces es inexplicable y sobre todo, como tú dices, yéndole equipos que regularmente no suelen ganar campeonatos, ¿no? Porque es muy difícil justificar el, ¿por qué le vas a un equipo que nunca gana? Que nunca has visto campeón a lo mejor. Y es bien difícil. A mí me pasó, como lo decía, una por Contreras, porque siempre le iba, normalmente tengo afinidad por el underdog, ¿no? Normalmente me gusta irle al que tiene pocas posibilidades. Y en ese sentido me volví aficionado a mis equipos. Pero en los noventas, bueno, los Oilers eran un equipazo, los Braves eran un equipazo. Y quizá con los Braves rompí el molde un poco, pero después de los noventas, bueno, a pesar de que fueron buenas temporadas, vino una sequía muy, muy fuerte. Ok, oye, y ya tocaste el tema ahora de los que ahora son los Tennessee Titans. ¿Cómo es que ahora eres parte de los Oilers? Ya platicaste que eres un poco más apegado por el hecho de que visitabas Texas, etcétera, etcétera. Este cambio de nombre, el cambio de equipo, quizás la ciudad, el ahora que compiten contra un equipo que es de Houston, de Texas como tal, y son rivales divisionales. Qué bueno, es muy joven los Texans y hacen todo lo que debería estar mal. ¿Cómo es que te apegas o cómo describirías ser ahora de los Titans? Digo, yo tengo 20 años, no puedo hablarte mucho de que yo lo haya visto, pero mi papá le va a los Rams, entonces tengo muy presente el Super Bowl en repetición. ¿Cómo es tu pasión a los Titans, Mau? Ese tipo de derrotas también complicadas, el verlos llegar un pasito y quedarte tan cerca. Esa parte también, ¿cómo la describirías tú? Es como el Atlas. O sea, yo ya lleno al Atlas, ya cualquier cosa de otro equipo que no llegue a ganar nada, da igual, ¿no? O sea, dices, ah, esto ya lo sé, lo vivo todos los días. Con los Titans fue muy curioso porque cuando cambian de ciudad, que se mudan de Houston a Nashville, con un cambio de nombre inminente a pesar de que las primeras dos temporadas se llamaban los Titans, perdón, Tennessee Oilers, fue, tuve que tomar la decisión. La verdad es que sí lo consideré decir, le voy a seguir yendo a este equipo con el que no tengo, pues realmente ninguna afinidad, porque Nashville nunca ha visitado Nashville, no conozco Tennessee, y probablemente ni siquiera había sabido que existía el estado de Tennessee hasta que los Titans se mudan para allá, ¿no? Un estado con el que no tenía ninguna afinidad, un posible cambio de nombre, de identidad. Sí. La verdad es que sí llegué a considerar, decir, ya, este no es mi equipo, pero para mí lo que me permitió seguir yendo a ese equipo fue que no borraron las estadísticas y los récords de los Oilers cuando se mudan a los Titans. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se mudan los Browns y se convierten en los Ravens, borran absolutamente toda la historia de los Browns, y eso luego permitió que los Browns pudieran renacer en la NFL y tomar todo ese legado que habían dejado. Con los Titans no, por eso los Texans no pueden utilizar absolutamente nada que tenga que ver con los Oilers, por más que algunos jugadores lleguen al estadio usando jerseys de los Oilers. No es de ustedes, no lo usen, no lo usen. Ustedes no son los Oilers. Entonces, eso para mí fue el parteaguas de decir, ok, sigue siendo mi equipo a pesar de que llegó la mudanza y llegó un nuevo nombre, que en lo personal al principio no me llamaba nada la atención, pero bueno, ahora es mi equipo y lo apoyo yo, sin duda. Ok, y como tal, el acercamiento a la NFL ya dijiste que fue por tu parte. ¿Cuál es ese primer momento, Mau, que recuerdas apegándote a la NFL, sabiendo que aquí el deporte más popular es el fútbol mexicano? Aunque claro, siempre ha habido ese acercamiento también con diversos medios de la NFL. Sí, mira, el primer acercamiento con la NFL sí se lo debo a mis papás. En un viaje justo a Houston, me llevaron a los 9, 10 años a ver a los Oilers y ahí me enamoré de ese equipo, por eso le voy a los Oilers, hoy los Titans. Pero te digo, mi familia no era de juntémonos todos los domingos a ver la NFL. No, para nada, era muy esporádico, muy casual el fanatismo. Y yo después, probablemente secundaria, prepa, empiezo a los domingos poner los juegos y me empieza a apasionar mucho el deporte. Y después hago la conexión de la NFL con el fantasy fútbol y después descubro, o bueno, conozco un grupo de amigos también muy apasionados a la NFL y al fantasy fútbol y eso hace que explote por completo mi amor al deporte. Ok, Mau, antes de entrar sobre ese tema, vas creciendo, ya tocaste ese punto de la secundaria, la prepa. La etapa universitaria, Mau, ahí ya estabas más grande, ya tenías más conciencia de los deportes. Si no estoy equivocado, ¿estudiaste en la UP? ¿Estoy bien? Sí, derecho en la UP. Nada que ver con lo que hago el día de hoy. ¿Cómo recuerdas aquella etapa, Mau, sabiendo que ya lo dijiste, no es algo a lo que ahorita le emplees tu día a día al 100%? ¿Cómo fue esa decisión de estudiar derecho y después de apegarte a otra línea completamente diferente? Al igual que el atlismo, el derecho es por herencia. Mi abuelo, mi papá fueron, son abogados, bueno, mi abuelo fue, mi papá es abogado también, estudió derecho y siempre estuve muy apegado a eso. Mi abuelo fue notario en Guadalajara y yo me acuerdo que mis veranos a veces era, hey, échenos la mano acá en la notaría, sacando copias, cosas así. Entonces siempre fui como muy, siempre estuvo muy de la mano mi crecimiento con la abogacía. Entonces era como natural la decisión, además que me apasionaba. Siempre fui muy de ciencias sociales, historia, derecho y por ahí comunicaciones también en algún momento lo consideré. Pero bueno, la verdad es que ya siempre fui muy responsable en la escuela. Entonces también creo que tomé una decisión muy responsable, decir, tengo el camino abierto en esta carrera por lo que han hecho mi abuelo y mi papá. ¿Por qué no aprovecharlo, no? Ya una oficina establecida donde yo podía ejercer y demás. Era, la verdad es que era una gran oportunidad y la tomé. Y en la universidad disfruté mucho mi etapa de estudiante de derecho. Siempre fui muy ñoño. Entonces, pues sí, lo disfrutaba, me apasionaba. Pero ya cuando empiezo a ejercer abogacía es cuando me doy cuenta que realmente no era lo que me apasionaba. O sea, el estudio sí, pero ya ejercerlo, la verdad es que no. Es una vida complicada, es mucho estrés, mucha responsabilidad, lo que debes de hacer como abogado. Y era algo que la verdad es que no disfrutaba. Me gustaba más, debo decir, una vida más relajada, sin tanta responsabilidad. Y fue cuando comienzo a explorar el generar contenido de NFL. Primero como hobby y después ya como una oportunidad para dedicarme a esto. Mau, si tuviéramos una máquina en el tiempo y regresáramos a esa etapa donde ibas a elegir qué estudiar, ¿te atreverías a elegir otra cosa? No, volvería a estudiar derecho. Sinceramente, a pesar, insisto, de que nada tiene que ver lo que hoy hago con derecho. Sí, claro. Para mí la universidad, la etapa universitaria es bien importante porque te da muchas herramientas, no de la propia materia de estudio, sino en términos de responsabilidad, de compromiso con lo que estás haciendo. O sea, te aprendes muchas cosas, ¿no? Tuve maestros muy, muy buenos, otros muy, muy malos, pero en general creo que aprendes muchas cosas y la universidad te da herramientas para poder ser lo que tú quieras ser eventualmente, en un futuro tenga o no que ver con lo que estudias. Volvería a estudiar derecho, sin duda. Ok, y sí creo que va sobre el punto. Creo que te prepara como persona más. Tienes que estar listo para lo que es el mundo real, porque uno entra con 18, 19, 20 años a la universidad, creyendo que todo es fácil. Y ya cuando te llega el primer golpe de realidad, creo que es lo que la universidad te alista. Y bueno, Mau, ya platicaste, empiezas a crecer, ya no te gustó tanto ejercer como abogado. ¿Cómo fue esa primera decisión de empezar a crear contenido de NFL como hobby? ¿Y si fue solo o fue con los mismos amigos con los que me platicas? No, de hecho fue solo. Yo siempre traía, siempre me gustó escribir, me gustó investigar, analizar, ¿no? Y ya muy metido en la NFL y el fantasy fútbol, veo en, no sé si fue Twitter, Internet, no me acuerdo, una convocatoria de una página que se llamaba Grada Central, donde estaban buscando aficionados que querían escribir de NFL y dije, ah, puede ser un buen hobby, ¿no? Escribir de NFL y a ver hasta dónde llega esto. Jamás pensé en ese momento que sería algo a lo que me pudiera dedicar, sinceramente. O sea, lo hice meramente de hobby y esta etapa con Grada Central duró unos dos años probablemente. Y obviamente a base de dedicación, de mucho esfuerzo, compromiso, me convertí en el escritor más regular de la página, el que nunca faltaba con su artículo semanal, a la hora que me lo pedían, muy puntual con las entregas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta página, justo yo creo que unos meses antes de que iba a desaparecer, le dije, oigan, ¿por qué no? Como parte de esta también, una parte propositiva que creo que es bien importante en nuestro medio de estar proponiendo cosas, aunque no te lo pidan, dije, ¿por qué no abrimos una sección de fantasy fútbol? Nadie está escribiendo de fantasy fútbol en español. Me dicen, ¿sabes qué? Es muy buena idea, pero vamos a cerrar el sitio. El sitio me lo quisieron dejar a mí, pero la verdad es que financieramente no me convenía. El precio que se puso a la página no lo podía pagar en ese momento. Y ahí es cuando decido, justamente, me quedo sin foro para escribir y digo, ¿qué hago? Yo ya estaba mucho más metido en fantasy que en NFL, aunque yo escribía de NFL. Pero yo tenía ese feeling de que el fantasy fútbol eventualmente podía explotar, como ya lo había hecho en Estados Unidos, en el mercado latinoamericano. Y dije, no, tengo que hacer algo enfocado a fantasy fútbol. Y ahí, después de varios meses, surge Estadio Fantasy. Ok, o sea, entonces, estamos hablando de, ¿qué año fue? Uy, ya hace ocho años. Ok. Estamos en 2022, por ahí de 2000... 2014, 2013. 2014, ajá, 2013, 2014. 2015. Ok, y entonces, yo la verdad es que recuerdo muy poco el fantasy, pero también nada es comparable a lo que es ahorita y las herramientas que hay para evaluar, para utilizar, para jugar, etc., para escribir y platicar. ¿Cómo era el fantasy hace ocho años, Mau, hace diez años, que tú lo veías en Estados Unidos y decías, yo quiero traer esto para acá y convertirlo o hacerlo a mi forma para que explote? Mira, Gabriela, a pesar de que no teníamos analíticas tan avanzadas, como tú dices, para adentrarnos tanto en cuestiones tan concretas en fantasy fútbol o de jugadores o de equipos, la realidad es que el fantasy no ha cambiado mucho de diez años a la fecha en cuanto a naturaleza y manera de jugarlo. O sea, al final de cuentas, las plataformas ya estaban, ya existía NFL.com, ¿no? NFL Fantasy. De hecho, esa fue la primera plataforma en la que jugué fantasy en una liga pública. De esas luego que nadie vuelve a jugar y nadie pela. Pero ese fue mi primer acercamiento. También ya estaba ESPN, ya estaba Yahoo. Obviamente, eran plataformas mucho más rústicas de lo que hoy tenemos, pero al final de cuentas ya teníamos una plataforma. Así que no veo mucho cambio en eso. Creo que el cambio viene en la especialización del análisis, que es justo por lo que yo aposté. Porque dije, a ver, no hay nadie que esté hablando de fantasy en español. Es un juego que se juega en México, que se juega en Latinoamérica. Quizá en sus inicios éramos muy poca gente jugando, pero al final de cuentas había un mercado que yo sabía que podía explotar eventualmente como lo hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos explota el fantasy por el DFS, el Daily Fantasy. Pero a pesar de eso, creí que el DFS llegaría a México eventualmente y sucedió. Pero creo que la explosión del fantasy en México se da porque ya teníamos una base muy, muy fuerte de aficionados de NFL. Es el segundo mercado con más aficionados de la NFL en el mundo. Y me parece que era algo natural que conforme se empezara a conocer del fantasy fútbol, la gente se iba a enganchar porque la gente ya le tenía amor a ese juego por la NFL. Y que ahora pudieras verlo y vivirlo de otra manera, iba a hacer clic y sucedió al final de cuentas. Aparte, ya lo dijiste, es un mercado que la afición mexicana con todo esto siempre fue apasionada y el tener la oportunidad de jugarlo y verlo y vivirlo, creo que también le da otro feeling sentarte los domingos antes de las 12 del día, preparar tu alineación. Y aunque sea un Jaguars-Texans, tienes al receptor uno de cualquiera de estos dos equipos, por más que vayan con un récord negativo ambos, que ahorita los Jaguars ya cambió esa narrativa. Pero creo que es esa parte que ha creado el fantasy. Creo que también mucho es en relación, ya lo dijiste, al Daily Fantasy. Y también dos tipos de, ¿cómo decirlo?, mercados que han explotado y que han hecho que también la afición mexicana, tanto nuevos como viejos, se unan. Y creo que hoy en día la comunidad de NFL Fantasy en español me parece que es fantástica. Y todo lo que ahora se ha creado, sobre todo estos últimos parejas que yo me ha tocado verlo, amigos que se han involucrado un poco más, me parece que el crecimiento ha sido fantástico, ¿no, Mau? Sí, ha sido increíble y exponencial el crecimiento. Porque además, ¿sabes qué, Gabriel? Ya no solo es el aficionado de NFL que llega al fantasy. Ahora también está sucediendo, y lo veo con amigos, sucede al revés, ¿eh? Uno de mis mejores amigos no le gustaba la NFL para nada, era mega futbolero. Y estoy hablando de hace dos, tres años, ¿eh? Y empezó a ver que otros amigos de él, incluyéndome yo, que además generaba contenido, decía, a ver, esto del fantasy le está apasionando a mucha gente, a ver, sin saber de NFL me voy a meter porque se están divirtiendo al por mayor. Y entonces, a través del fantasy, se volvió aficionado a la NFL. Entonces también es una manera de captar nuevos aficionados y nuevos mercados. Y eso es también, pues, es una simbiosis impresionante que seguirá como bola de nieve creciendo, ¿eh? De acuerdo. Y aparte, ahora platícame, la parte del estadio fantasy, ya lo dijiste, ya tiene más de 10 años que existe, ha estado creciendo año con año, ha estado evolucionando, ha estado abarcando muchísimas cosas. ¿Cómo recuerdas los inicios de estadio fantasy? Que hasta el día de hoy, me parece que si hablas de fantasy fútbol, tienes que mencionar a estadio fantasy y a Mau Gutiérrez. Muchas gracias, Gabriel. No fue fácil porque yo, sin noción de cómo armar un sitio web, bueno, sin noción de nada más que, porque incluso en grada central ni siquiera yo subía mis artículos, mandaba mi artículo en un documento de Word y ellos se encargaban de subirlo. O sea, yo realmente no hacía nada más que escribir. Fue un paso complicado, un reto importante. Y sí, obviamente sí, contraté a alguien que me desarrollara el sitio, porque yo no lo podía hacer, pero tenía ganas de hacerlo. Decía, a ver, a mí déjenmelo listo y yo lo nutro. Veo la manera de aprender cómo nutrir un sitio web. Y así ha ido creciendo y así inició. Fue todo un reto, pero lo solventé de manera autodidacta y viendo miles de tutoriales, regándola en muchas ocasiones. Pero bueno, así sucedió. Así inició Estadio Fantasy. En su inicio era solo texto y ahora pues ya tenemos formatos en video. El podcast fue un segundo paso muy importante, el Estadio Fantasy Podcast. También mucho viendo lo que sucedía en la comunidad o en la industria del fantasy fútbol en Estados Unidos, donde el podcast era bien importante. Dije, esto también lo tenemos que hacer, porque si no vamos a quedar desfasados, ¿no? Y ahora el texto pues realmente ya se ve hasta anticuado en cuanto a generación de contenido se refiere. Pero bueno, todo es evolución y todo es cambio y hay que adaptarnos a lo que el consumidor pide, ¿no? Sí, claro. Y en esta misma evolución, Mau, ¿al principio eras tú solo quien escribía? ¿Fuiste jalando gente o cómo fue que se da la evolución de Estadio Fantasy? Yo creo que los primeros seis años de Estadio Fantasy yo hacía absolutamente todo. Escribía, editaba, publicaban, todo, 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 todo. Redes sociales, absolutamente todo. Y a la fecha sigo haciendo casi todo, ¿eh? Debo decirlo, ¿eh? Sobre todo en Estadio Fantasy. Ya en la parte de NFL Fantasy en español, sí tengo ya un equipo que me apoya mucho, pero en el tema de Estadio Fantasy sigue siendo, a pesar de que tengo ya personas que me ayudan con los artículos, con el contenido a generarlos, yo sigo siendo la cabeza en la parte de edición, publicación y redes sociales. Sí creo que ya es momento de integrar, a lo mejor de hacer un grupo de trabajo porque el, pues la carga de trabajo, mucha gente dice, ah, hablas de fantasy fútbol, qué difícil puede ser. Qué fácil. La verdad es que es un trabajo que yo siempre vi, bueno, no un trabajo, es una generación de contenido, como en general creo que todos los contenidos, todos los que generamos contenido, lo sabemos y quizá la gente que no lo hace, probablemente no pueda percibir todo el trabajo que se hace detrás, de ponerte en frente de una cámara y un micrófono a hablar, ¿no? Tienes que muchas veces preparar un guión, saber quién es tu host, en este caso saber de algunas cosas para poder entablar una plática y eso requiere tiempo. Luego la edición, después la publicación, las redes sociales, eso te lleva tiempo. Entonces hoy por hoy en Estadio Fantasy generamos tanto contenido que la verdad es que sí ya me cuesta trabajo hacerlo yo solo, probablemente la próxima temporada ya este, estén posibilidades de agregar una o dos personas que estén detrás, no como talento propiamente de análisis fantasy, pero sí detrás para solventarme un poco el tema administrativo y del día a día del sitio. Ok, Mau, el siguiente punto del que quería que platiquemos un poquito, ya dijiste la creación, cómo se fue desarrollando, ahora vamos a platiquemos un poquito de cómo se da esa oportunidad de que ahora tus artículos también estén en NFL, en el sitio de NFL oficial. Tú eres la cabeza principal, ya también ya platicaste que tienes un equipo como el buen Alex Orellana, sobre todo que también ya estuvo aquí en el podcast. ¿Cómo se da esa oportunidad, Mau, de estar con la empresa a la cual tú veías de chico y te sentabas en el sillón, a la cual tú querías incorporarte, sobre todo en la parte de fantasy? ¿De qué forma se da la oportunidad y cómo la viviste y cómo la vives hasta ahora? Fue increíble. La verdad es que normalmente trato de despertarme. Estoy hablando ya un poco más de la parte de cómo lo vivo, de despertarme. Digo, estoy viviendo un sueño que incluso quizá probablemente ni siquiera lo imaginé. Sí llegó un momento cuando empecé a generar contenido de Estadio Fantasy que empezó a tener crecimientos y dije que probablemente esto pueda resultar en algo mucho más, ¿no? Y que quizá, no sé, piensas en Yahoo, piensas en ESPN, piensas en Televisa, Fox Sports, y NFL también. Dices, a lo mejor alguna vez se van a animar a generar contenido de fantasy fútbol y puedan voltear a ver lo que estamos haciendo en Estadio Fantasy, ¿no? Sí llegó a pasar por mi mente previo a que se diera la oportunidad con NFL, pero hace tres años me contacta la NFL y me dice, oye, ¿sabes qué? Sabemos de la importancia del fantasy fútbol, queremos empezar a explorar la posibilidad de generar algo de contenido de fantasy. Así que, échanos una propuesta, la analizamos y vemos si va o no va. Yo en ese momento les dije, quieren una propuesta de todo lo que, o sea, yo les puedo ofrecer todo lo que hago en Estadio Fantasy y los puedo ofrecer por completo, ¿no? Claro. Me dicen, no, vamos por partes. Ahorita queremos solo contenido por escrito y entonces les hice una propuesta, les agradó. Obviamente sabían ya de mi trayectoria como analista de fantasy fútbol y del contenido que estaba generando y pues hace tres años se da la oportunidad y es un proyecto que ha ido creciendo impresionantemente porque de lo que sucedió hace tres años donde solo era texto, el segundo año se hizo ya una generación de contenidos que incluía podcast, que incluía videos, ¿no? Y este tercer año el crecimiento fue un mayor porque ya se me permitió tener un equipo con un community manager porque decidimos que para poder amplificar más o llegar a más personas teníamos que separar las cuentas institucionales de NFL México y de fantasy fútbol. Entonces decidimos hacer el Twitter de NFL Fantasy en Español. Contacté a Alex Orellana, lo conocía perfectamente y se une al equipo como community manager, Marion Tiberos como editor de video. Hay gente dentro de la NFL en diseño, en marketing, que pues apoya y hace un grupo perfecto. Además también de los analistas que tenemos como Adrián Alpanceque que escribe Héroes y Villanos, Gemma Martínez que se avienta las gemas ocultas de la semana, Chato Romero con los waivers. Entonces, la verdad es que la NFL me permitió armar un muy buen grupo y mucho más rápido de lo que yo creí, esto creció a rangos que de verdad yo no lo esperaba porque también llegó un momento, Gabriel, en que dije, a ver, sí, soy cabeza yo de este proyecto, pero no quiero todo para mí, quiero darle oportunidad a gente que está interesada en generar contenidos. Y entonces, poderle dar espacio a esa gente que estaba aplicando piedra, como yo lo hice mucho tiempo, para mí fue realmente increíble el poder dejar o abrirles la puerta a la generación de contenido de fantasy de alguna manera a más personas y eso ha sido de verdad increíble y probablemente de lo que más satisfacción me ha dado de todo. Pero bueno, también me encanta la generación de contenido y no quiero dejarlo de hacer, por más que me dedique a muchas cosas detrás, la generación de contenido me apasiona mucho y por eso tenemos los podcasts y demás. Y aparte, justamente ya dijiste, tomaste un equipo de trabajo con las mismas ganas, incluso más, de hacer crecer todo esto y yo recuerdo cuando se abre ese Twitter, felicito al buen Alex Orellana y a la fecha creo que el impacto ha sido, no sé si como lo esperabas, porque yo lo que veo ha sido mucho más grande, ¿no? Sí, la verdad es que sí hemos tenido un muy buen impacto, nuestros números son muy saludables para una cuenta nueva en esta primera temporada y es algo que deberá ir incrementando. Obviamente ya, ahorita estamos ya planeando el cierre de temporada para sentarnos a ver qué funcionó, qué no funcionó y empezar a planear ya el 2023 porque, insisto, mucha gente dice, no, pues que tu trabajo empieza en agosto. No, mi trabajo empieza, o sea, me tomé dos semanas de vacaciones, justo cuando hablamos de poner una fecha para grabar, te dije, yo me voy a desaparecer dos semanas, me fui a Guadalajara, me fui a Tapalpa, unos días a Vallarta, dije, me tengo que desconectar, pero ya, o sea, ya estoy otra vez metido en la generación de contenidos durante off-season, planeando el cierre de NFL Fans y en español y ya pensando en qué voy a hacer para 2023. Entonces, esa etapa de planeación que también disfruto mucho porque es una etapa muy creativa donde podemos pensar qué hacer, qué no hacer, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, realmente, sí, como generador de contenido de fantasy y cabeza del proyecto de NFL Fans sin español, pues no hay descanso, a pesar de que no hay fantasy, no descanso, yo sigo trabajando en febrero, marzo, abril, etcétera. Vamos, sobre esa misma línea, estábamos platicando sobre la parte creativa que a veces es una parte, no sé cómo lo veas tú, por ejemplo, yo te lo platico desde mi podcast que literalmente soy yo y tengo que estar pensando en ideas, invitados, nuevas cosas, sobre todo para no volver un producto monótono, sabes que la gente vea que hay nuevas cosas, nuevas intenciones, para que no se acostumbren siempre a lo mismo. Tu parte creativa, Mau, ¿cómo llega? ¿Te tomas unos días tú solo? ¿Te sientas? ¿Te despiertas temprano? ¿Tienes algo en específico que te ayude a abrir la mente y jalar nuevas ideas? ¿Lo haces en equipo? ¿De qué forma Mau Gutiérrez jala nuevas ideas para seguir creando todo lo que ya platicamos que creas? La verdad, Gabriel, te voy a ser muy sincero, tengo una cabeza que se revoluciona demasiado y me cuesta mucho, por ejemplo, en estas dos semanas que me tomé de descanso y dije, a ver, no quiero pensar en absolutamente nada, pero me cuesta trabajo porque puedo ver algo lo más sencillo del mundo en lo más cotidiano y digo, ah, un contenido que pueda ser así, 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 entonces lo empiezo a maquinar en la cabeza y me pasa con todas las cosas. Entonces, muchas cosas que veo, que vivo en el día a día o incluso, no sé, a veces veo YouTube y es un blog que nada tiene que ver con NFL, pero ya me dieron ideas para generar contenido de fantasy. Entonces, la verdad es que creo que mi mente no descansa y en cualquier momento es bueno para ponerme de creativo. Sí llega el momento en el que dices, a ver, sí, me tengo que relajar y pensar exclusivamente en, en, o sea, ponerte creativo, ¿no? Y como que quitarte el ruido que puede haber y de enfocar porque también a veces con una mente tan revolucionada tienes mil ideas que no todas son buenas por sí. Entonces, tienes que enfocarte y saber muy bien cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, no tengo como un momento así de, hoy te voy a poner creativo, no, sinceramente es, cualquier momento es bueno, sí, por ejemplo, alguna vez, y es todavía un proyecto que tengo, que tengo todavía como que ganas de hacer, pero a veces me falta también tiempo para, para poder aterrizar, ¿no? Eso es que tiene que ver con Star Wars y Fantasy. Ok, es cierto, sí, sí, sí. Entonces, digo, tengo el Helmy Obi-Mau que también surge como una idea de amalgamar dos de mis pasiones que son Star Wars y el Fantasy, pero el video que tenía en mente más o menos, probablemente ya no lo vaya a hacer, pero bueno, y por eso lo digo, es comparar los jugadores de Fantasy con las películas, con las nueve películas de Star Wars. Ok. Entonces, tomar elementos, como describir la película de Star Wars, no sea, New Hope es así, 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 como este jugador de Fantasy, así, así. Ok. A ese tipo de ideas, así, me llegan recurrentemente y por eso a veces digo, no, ya. Porque también sé mis limitaciones y creo que es algo bien importante porque, por creatividad y por querer generar contenidos, yo pudiera generar contenidos, uf, muchos, pero no me da el tiempo y luego llega un momento, sé que si me saturo, después voy a dejar de disfrutarlo. Entonces, prefiero saber qué puedo hacer y hacerlo bien, ¿no? Sí. Que abarcar demasiadas cosas y que algo quede mal porque también sí soy muy exigente conmigo mismo en cuanto a calidad, en cuanto a contenidos, en cuanto a tomarlo, a pesar de que el fantasy fútbol es un juego, me gusta al menos mi parte hacerla de manera seria, ¿no? Claro. Digo, puede ser chistosa, puede ser divertida, pero tomarlo con seriedad con lo que estás haciendo. Entonces, pues sí, así son mis procesos creativos. De repente, llegan y luego se van. A veces luego no anoto nada y la idea nada más llegó y se fue. Normalmente, normalmente sí suelo apuntar, ¿no? Por ejemplo, ya tuve mi propia lluvia de ideas de, por ejemplo, el Estadio Fantasy Podcast de lo que quiero para de febrero a probablemente mayo o junio. Ok. Y en ese caso, lo que hago es ver del año pasado, de otros años, qué contenidos funcionaron y cuáles no. Y los que sí funcionaron, lo repito, el formato, no, o sea, hablar de agencia libre, ah, la gente quiere saber de agencia libre, sí, le gustó mucho el podcast de agencia libre en términos fantasy o el impacto fantasy de la agencia libre. Entonces, lo vuelvo a hacer obviamente en esa temporada. Las que no, trato de darles un twist o de plano cambiarlas por completo. Y además también, Gabriel, encontrar nuevas maneras de seguir vigente. Hoy tengo dos series de contenidos porque ahorita la gente me dice, es que, y en enero, ¿qué haces? Y en febrero, ¿qué vas a hacer? Es que puedo hablar de fantasy todo el año. O sea, todo implica fantasy. Lo que sucedió en el Jaguars contra los Chargers va a tener implicaciones fantasy o podemos tomar notas para aplicarlas en 2023. Y otros dos contenidos muy casuales. Estoy justamente ahorita haciendo unboxing de cartitas del álbum Panini. Claro, claro. Entonces, de los jugadores que salen, de los jugadores que salen, voy hablando de ellos de fantasy para 2023 o para Dynasty. Y también, acabo de, justo ayer, acabo de debutar un contenido que se llama Historia Fantasy, donde platico datos históricos de fantasy fútbol. El día de ayer fue las cinco mejores actuaciones en la historia en una semana para running backs y corebacks. Que quizá, pues es un contenido que quizá no tenga mucha utilidad en cuanto a análisis y se refiere, pero al final de cuentas pues es contenido que puede ser interesante para alguien eventualmente. No, aparte la gente al escuchar esa historia puede conocer yo tenía este jugador hace cuatro años y me ayudó a ganar una liga. No sé. Exacto, totalmente. De Alvin Camara en Navidad que sacó a la gente de los zapatos y de los puntos, etcétera. Y creo que es algo, aparte la gente le gustan las historias entonces me parece una buena oportunidad. Mau, antes de cambiar el punto te iba a preguntar justo una palabra que mencionaste, sofocarte en algún punto ¿te has sentido un poco atado, frustrado, sofocado de tanto trabajo? ¿Pasa por tu mente muchas veces o ocurre espontáneamente? Sí pasa, el agotamiento sobre todo sabes cuándo pasa al menos a mí y creo que a varios generadores de contenido de fantasy fútbol nos pasa en la temporada regular. Los contenidos de temporada regular no tienes mucho espacio para dónde hacerte porque es waivers, es consejos de a quién alinear o sentar y algún rankings y alguno que otro por ahí de sleepers ese es básicamente el espectro de contenidos que se generan en fantasy en una temporada regular. Ya para la semana 15, 16 la verdad es que sí se vuelve pesado porque a pesar de que hablas de jugadores diferentes el contenido en su estructura es el mismo entonces hacerlo durante semana 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 15, 16 semanas sí se vuelve agotador pero al final de cuentas se hace con mucho cariño y con mucho esfuerzo pero sí llega un momento justo por eso ya semana 18 yo ya dije ya necesito descansar vámonos dos semanas de vacaciones porque sí te puede llegar un burnout considerable pero bueno también es cuestión de manejarlo yo te digo suelo ser muy responsable yo al estar en horario del pacífico y eso ha sido un tema con el que tengo que lidiar a veces hay semanas en las que digo me levanté a las 6 de la mañana ya son las 8 en el horario del centro ya voy tarde yo a veces estoy ya a las 6 y media frente a la computadora trabajando entonces sí es es complicado también hace dos años yo era muy de en temporada regular me pedían mucho grabar en las noches sobre todo en podcast invitados en la cueva del fan a veces cuando yo quería invitar a alguien en estadio fantasy digo entiendo que no todos podemos disponer de nuestro tiempo y mucha de la gente que genera contenido tiene otro trabajo que en la mañana o en la tarde y la noche es el único momento en el que puede grabar y la verdad es que desde hace dos años dije puedo aceptar invitaciones pero las menos porque si no mi horario de trabajo se iba de 6 de la mañana a 9, 10 de la noche entonces no descansaba quité esa parte de grabar en la noche y si extraño estar en otros podcast durante temporada regular pero fue una decisión que tuve que hacer porque si no pues ese agotamiento iba a ser mucho mayor sí claro iba a pesar factura y fíjate lo del horario estás en Mexicali ¿no? sí vivo en Mexicali así es ok porque a mí me pasó yo nunca vi a Mexicali y el año pasado para el draft fui con el buen Jorge Torres con piloto de fútbol con piloto sí claro sí sí ándale entonces yo cuando me veían yo eran las 4 y media sentía que eran como las 6 y media 7 y él les decía no pues no tengo sueño y allá no ¿por qué estás despierto? acá eran las 11 y acá ya era la 1 2 claro entonces sí era complicado y sí había escuchado que desde muy temprano estabas ya con tu café y listo para para empezar a hacer cosas y Mau eso mismo me lleva a platicar un poquito sobre ser miembro de la Fantasy Sports Writer Association para la gente que no lo sabe qué es Mau qué implica y cómo llegas a estar lo que es ahora la FSWA mira la Fantasy Sports Writer Association fue una asociación con la que yo vi después de empezar a generar relación con generadores de contenido en Estados Unidos al final de cuentas Estados Unidos sigue siendo pues pilar en la generación de contenidos de Fantasy Football claro y entonces vi que existía esta asociación es una asociación ya no solo bueno el nombre es de escritores porque insisto antes el Fantasy Football era solo escribir ¿no? hace 10, 15 años era solo escribir y era solo artículos porque no pensábamos en el formato de video el podcast todavía no había explotado entonces ahora quizás sería la Fantasy Sports Generator Content Association probablemente es una asociación de generadores de contenido que tiene de la industria del Fantasy Football vi con ella y muy fácil dije a ver ¿cómo hay manera de poder ser parte de esa asociación? mandé mi solicitud me pidieron obviamente que sustentara que fuera analista o generador de contenido y que estaba haciendo y al mes o los dos meses me llegó mi aceptación entonces ya tengo probablemente ya tenga unos 6 años como parte de la Fantasy Sports Writers Association incluso en el 2021 el año pasado fuimos yo que no lo sé pero bueno si lo sé no estoy 100% seguro pero 99% seguro que fuimos el NFL Fantasy en español el primer medio en español en fantasy en ser nominado para un premio de la Fantasy Sports Writers Association nos nominaron entre los 5 candidatos a mejor video en formato corto por el Star Team System en 2021 no lo ganamos pero ya el hecho de ser considerados para nosotros fue de verdad importantísimo y saber que vamos por buen camino en cuanto a generación de contenido se refiere así que sí ha sido también esa parte importante y además me permitió estar en la Fantasy Sports Writers Association hacer muchas relaciones con gente de Estados Unidos que hoy considero considero amigos la verdad es que también he hecho muchos amigos en esta industria no y lo importante de asociarte con gente que sabe y llevar eso a una amistad creo que es lo padre al final de cuentas estamos relacionados por medio del deporte ya después implica el fantasy fútbol pero el deporte creo que sí deja las unas grandes amistades ya sea como contenido etcétera etcétera Mau ya que seguimos hablando de fantasy antes de cambiar de tema eso mismo por ahí yo había visto fotos yendo tú ya coberturas de Super Bowl no sé si te acuerdas que nos vimos por ahí en uno de los eventos en Arizona estábamos formados para la foto con Rolly Cantú no sé si te acuerdas ahí en el Chile claro sí 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 para el NFL Mexico Game sí por supuesto ándale el juego de NFL Mexico Game todos estos eventos importantes ahora ya vas como parte del equipo de NFL cómo lo vives tú el Super Bowl en el Sofa Stadium alguna vez ya me dijiste que no lo imaginabas pero en retrospectiva cuando te sentabas ahora cómo se siente ya ser parte del equipo al que mandan a ver el partido en vivo Gabriel la emoción creo que nunca el día que yo pierda la emoción por ir a una cobertura sea de Super Bowl o sea de cualquier juego ese día me voy a sentar y voy a decir quiero seguir haciendo esto ok la emoción el nervio el entusiasmo la antelación con la que vives ese tipo de cosas es increíble mis coberturas en Super Bowl empezaron en semanas previas al Super Bowl todo lo que pasa de lunes a sábado en una semana del Super Bowl mi primera cobertura fue justo en Arizona en aquel Super Bowl entre Seahawks y los Patriots claro tuve la oportunidad de ser acreditado para máximo avance de Arturo Carlos sí me dieron la oportunidad de trabajar para ellos en esa cobertura me tocó cubrir a los Seahawks de manera muy personal en sus conferencias de prensa y en los eventos de prensa del Super Bowl y fue una experiencia muy muy padre después lo repetí en Miami tuve que pasar varios años lo repetí en Miami y sí fue así como que dije a ver pues el siguiente paso es poder estar en un juego pero también te debo soy muy sincero dije a ver soy analista de fantasy fútbol ¿qué tiene que ver el fantasy fútbol con el Super Bowl? muy poco la verdad es que muy poco ¿no? y entonces dije quizá es algo que igual no voy a lograr pero para mí mi Super Bowl era otro era la semana previa después poder ir a la Fantasy Expo en Canton, Ohio también ese tipo ese tipo de cosas eran como mi Super Bowl por lo de Fantasy se refiere pero después llega la oportunidad que en NFL me empiezan a tomar en cuenta para no solo generar contenidos de fantasy fútbol sino también de NFL en coberturas y ahí fue cuando dije ok existe la posibilidad y el año pasado me anuncian que voy a Super Bowl como parte del equipo de generación de contenido y talento de NFL y fue así como no me la creo de verdad fue cuando veo el mensaje fue así de me tuve que sentar dije wow claro fue más o menos una reacción similar Gabriel a la que tuve cuando me dijeron que habían aprobado mi plan de contenidos para fantasy fútbol en NFL son esos momentos en que dices todo valió la pena todo el esfuerzo los desvelos los corajes el empezar desde cero sin saber hacer un blog sin saber hacer un podcast ¿no? y dices wow todo valió la pena y si te confirma se va a oír bien trillado y van a decir ay todo el mundo dice lo mismo no me importa es real si lo quieres se puede la verdad la verdad hay que trabajar y ser paciente si ser paciente y ser constante para mi la palabra que siempre digo en esta industria hay que ser muy constantes Mau y eso pasando ya a la última sección esta es una sección yo te doy preguntas rápidas o preguntas así para que me des una respuesta rápida ya tu dices la que te parezca va venga buenísimo la mejor película de Star Wars el imperio contraataca sin duda por mucho la peor película de Star Wars no existe ok ni la que ni las nuevas a ver me gustan menos ok pero no es mala pero o no es peor no es exacto no hay una peor exacto ok ok el mejor Jedi dejando a lado los que son los más populares uy es muy buena pregunta Macewindow aplica como más popular no podemos ponerlo porque ok me gusta Macewindow sobre todo ese lightsaber morado si claro Jamaica horchata horchata de fresa de Guadalajara ok la voy a probar buenísima voy a ir a probarla si son muy buenas las venden no 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 voy a dar no te creas no voy a dar comerciales luego te digo a ti frío o calor punto medio no prefiero el frío bien tu ciudad favorita de México que no sea Mexicali Guadalajara y la ciudad de México que hayas visitado se puede pueblito si claro estoy entre Tapalpa y Acumal Acumal es una una de las playas más fregonas que he visitado en mi vida y está cerca de Playa del Carmen y Tapalpa es un pueblito muy cerca de Guadalajara en la montaña ok tengo que ir a los dos tu ídolo de la infancia Warmoon ok la derrota que más te dolió siendo de los Titans y siendo del Atlas la derrota que más me dolió de los Titans el Super Bowl contra los Rams que se quedó a nada sí a nada de poderlo tener oportunidad de empatarlo y la del la del Atlas la final contra Toluca en el 99 uff esa también es muy buena qué bueno fue un empate pero la perdimos en penales sí claro claro el jugador que odias u odiabas de la NFL ¿tienes alguno? nadie no nunca odié a nadie no o sea hay hay jugadores con los que no no me relacionaba y no me caen bien pero así como odiar no probablemente Heinz Ward se me hacía muy cochino ok ídolo en el fútbol uff en el fútbol no importa si es retro no va a tener que ser retro digo bueno es que después después de lo del Atlas te podría decir al 11 o a los 20 de ese plantel no incluso Diego Coca pero yo creo que es que tengo muchos jugadores que me marcaron mucho Michel Platini pero ya me fui super old ok te digo siempre fue muy contreras tengo una anécdota en la que mi mamá mi papá no quiso ir ese día pero mi papá yo estaba muy chico y de verdad ni siquiera me acuerdo sé porque me lo han platicado me llevan mi mamá unos amigos de la familia y yo fuimos a ver el Brasil Francia de creo que fue cuartos de final en el 86 en el final del 86 en el estadio Jalisco todo el estadio era brasileño como no tienes una idea o sea era sucursal del Maracaná aquello ok el niño Mauricio decide irle a Francia bien estuvo bien aparte todos callados en un gol de Francia y tú gritándolo si todo el mundo me volteaba a ver así como bueno ya estoy infiltrado de donde vino también Berizo por ejemplo de la etapa de Atlista Berizo era jugadorazo me gustaba muchísimo de hecho yo usé mucho tiempo el 2 cuando jugué en Atlas Colombo por Berizo ok pastor o suadero pastor por mucho bien playa o montaña es bien difícil decidir pero playa el mar tiene algo que me llama muchísimo la atención ok ya te dije que soy chiva así que esta pregunta va con jiribilla Omar Bravo en una palabra salvador ok quien va a llegar al Super Bowl y quien lo va a ganar quien va a llegar al Super Bowl creo que del lado de la nacional lo tengo relativamente claro y creo que es Philadelphia Eagles del lado de la americana tengo dos candidatos son Bills o Bengals creo que los Chiefs van a perder la final de conferencia en mi Super Bowl Challenge fui con los Bills pero ahora creo que veo más fuerte a los Bengals también voy con justo ese es mi Super Bowl también Bengals Philadelphia y quien lo gana me gustaría que lo ganaran los Bengals ahora bien ok es cábala con la gorra no si exacto por eso la gorra de los Bengals que justo es la del Super Bowl pasado si claro si 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 de los ras un jugador quería comprar un jersey de Joe Mixon pero estaba muy caro me conformé con la gorra que bueno ya por la gente que te conoce sabes que eres el principal partidario de la Mixon manía exactamente un jugador sobrevalorado de la NFL sobrevalorado que difícil sobrevalorado de la NFL está muy difícil haces preguntas muy difíciles Gabriel es que esta es la última sección voy a decir Ezequiel Elliot ok me gusta buena respuesta un jugador infravalorado que crees que no se le da el mérito que debería estas preguntas siempre pienso en fantasía automáticamente no importa podemos involucrar el fantasy Ramón de Stevenson no se le da el crédito que merece ok y el mejor Super Bowl que has visto el mejor Super Bowl que he visto el comeback de los Patriots frente a los Falcons o sea que lo vi en la tele ¿no? sí claro ese comeback fue impresionante Ryan Tan Hillel es el futuro a dos o tres años en los Titans ¿sí o no? no rotundo no ¿botana favorita? soy muy de botanas pero no tengo una así como favorita ¿o la que más comes? papitas yo creo ok ¿de las que sean? sí la verdad es que soy muy papero y las que sean digo hay algunas que si no me gustan hay algunas que me gustan más ok luego tengo gustos muy raros como los fritos chorizo chipotle que nadie le gusta a mí sí me gustan esos son muy buenos son buenos son buenos incluso diría que son mejor que los amarillos sí yo también creo me gustan top 5 para el próximo año en fantasy ok es buena pregunta sin orden en particular Christian McCaffrey Saquon Barkley Justin Jefferson Jamar Chase y en el quinto estoy pensando o poner otro running back o meter a Travis Kelsey ok el running back podría ser quien cualquiera no pudiera ser Henry eh Derrick Henry Austin Eccles tengo tengo dos temporadas me habría equivocándome con con Derrick Henry es decir va a venir el bajón va a venir el bajón y el bajón no llega y creo que si este año estoy del otro lado entonces si va a llegar el bajón es preciso decir que va a haber bajón otra vez eh creo que sí puede ser Austin Eccler ok y Mau las últimas dos si tuvieras al Mau Gutiérrez que apenas empezó a ir a a Houston eh que fue y vio en la final eh del Atlas en el 99 que perdieron aquel que empezó escribiendo solo de forma muy cumplidora que le dirías Mau no cambies absolutamente nada sé constante y persigue lo que quieres sin importar lo que te digan los demás ok por último Mau tú qué consejo le podrías dar a la gente que tiene un sueño una meta que está medio camino que no encuentra el rumbo qué consejo le podría dar Mau Gutiérrez para para animarlos o para motivarlos un poco ya lo he dicho las cosas suceden cuando tienen que suceder pero hay que ponerse en ese camino es decir tú no te vas a poner en ese camino nada más por no más tienes que buscarlo y a veces tienes que recorrer otros caminos que vas a llegar a una sin salida a un camino sin salida pero se va a abrir otra oportunidad y hay que empezar a tomar esas oportunidades eh muchas veces yo mandé infinidad de correos insisto ESPN Yahoo eh periódicos es decir oigan el fantasy fútbol está haciendo algo importante hay que generar contenido algunas veces me decían no gracias otras veces me dijeron ni siquiera me respondían eh no hay que desanimarse cuando alguien cuando algo te apasiona o sabes que estás por el camino correcto a veces las cosas tardan en llegar hay que ser muy constantes y hacerlo con mucha pasión creo que esas son las dos claves Mau pues con eso teníamos una plática bastante bastante divertida platicamos de todo gracias por la confianza en los temas que tocamos por contar un poquito de todo lo que has logrado hasta ahora aquí tienes tu podcast y ojalá que no sea la primera vez que vengas ojalá la gente le guste y que también te conozcan un poco más a fondo seguimos en contacto Mau aquí tienes tu podcast muchísimas gracias Gabriel de verdad disfruté mucho la plática porque es algo fueron temas de los que normalmente no suelo platicar siempre es a ver dinos qué jugadores hay que utilizar esta semana en fantasy fútbol y hablar un poco más en retrospectiva además me hiciste acordarme de muchas cosas muy muy chidas de mi infancia de mi juventud y de lo que costó llegar hasta donde estoy y eso fue bien bien chido y lo valoro mucho espero que también quienes estén escuchando el podcast lo hagan si están en la generación de contenidos no se desanimen o en cualquier otro rubro de la vida sé que a veces es difícil pero hay que echarle todas las ganas porque siempre lo bueno llega eventualmente muchísimas gracias Gabriel seguramente no será la última vez la primera y la última que esté en tu podcast felicidades gracias